¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Dedicamos este episodio a la Conferencia de Música Latina Alternativa, LAMC, que tiene lugar cada verano en Nueva York. Iniciamos con la cantante chilena francesa Anita Tijoux, considerada por la revista The Rolling Stones como la mejor rapera en español. A continuación, hablamos con Sebastián Sotomayor, compositor y cantante chileno, considerado una de las voces más expresivas de la nueva generación de cantantes pop de Latinoamérica. Más adelante, entrevistamos a David Olmeca Barragán, el artista, activista y educador de Los Ángeles, California, cuyo sonido único está basado en elementos de su cultura donde se mezclan ritmos de la música tradicional latinoamericana con tendencias musicales actuales. Para finalizar, hablamos con la cantante de hip-hop Audrey Funk, una de las artistas más representativas del género en Puebla, México. Su primer disco, Soul Green System, salió a la luz en el 2006, y desde entonces su trabajo dentro de la comunidad de mujeres trabajadoras y de jóvenes de alta marginación en adolescentes en Puebla. Y ahora, a escuchar un poco de música. Mi nombre es Ana María Tiyú Merino, me dicen Ana Tiyú o Anita Tiyú, soy chilena, cantante, músico y madre sobre todo. Vengo a hacer un disco nuevo que se llama Vengo, que sacamos ahora en Chile, que vengo a Chile, en marzo de este año, del 2014, y bueno, acá estamos. La maquinita es la productora con la cual trabajamos en Chile. En el fondo somos un colectivo de músicos, entonces vamos inyectando energía para generar fecha, proyectos, ideas, locuritas, varias. Es como un gran barco que vamos remando todos juntos. Pero el disco no, el disco lo produjo Andrés Celis, quien produjo Laval, el disco anterior también. Y también con algunas colaboraciones de Cristóbal Pérez, quien también produjo dos canciones. Y un disco que tiene 16 canciones, creo, algo así. Tengo memoria de foto, pero algo así. Y bueno, es un disco bien orgánico, la cual decidimos como seguir una continuidad un poco como después de Laval, pero agregándole alguna instrumentación latinoamericana como charango, quena, gaitas y otro elemento. Y mezclarlo con el lenguaje, bueno, que manejo yo, que es hipo. La manera en que se produjo el disco como la instrumentación, que para mí era bastante nueva como poner alguna instrumentación latinoamericana. Y en términos de letras, bueno, yo creo que, o sea, no puedo negar que igual la maternidad, mi nueva maternidad, igual me empujó quizás a tirar la lírica o la letra o el contenido hacia un lugar también en la cual lo que me interesaba, consciente e inconscientemente, era que mis hijos también pudieran entender las canciones, que no fuera música con grandes hipérfoles de vocabulario, sino que como que fuera amable también para mi hijo y que lo pudieran entender el día de mañana. La proyección del trabajo ha sido como bien loco porque, soy muy honesta, como que todo ha sido como bien nuevo para mí. O sea, desde que vinimos el 2010 hasta acá, a Estados Unidos, en el primer festival y que hemos estado ahora en el 2014, incluso estar con National Record y todo, ha sido como bien loco, todo lo que ha sucedido ha sido muy nuevo para mí. Entonces, de la misma manera no me gusta hacerme muchas proyecciones, como que creo que las proyecciones llegan por sí solas por una causa y efecto de la música también. Como que me gustaría y espero que no sigamos viendo la música, tanto como mercado de voy a llegar al mercado filipino, sino que si llega es porque hay sensibilidad con el público de allá y porque el diálogo musical está funcionando. Entonces, a donde nos inviten y a donde seamos bienvenidos a mostrar el trabajo, siempre vamos a estar muy agradecidos de poder ir a viajar y compartir lo que hacemos. La colaboración con Yadia Mansur, bueno, con Yadia coincidió que teníamos muchos amigos en común. Soy fan de Arte Agente, le escribí como la máxima grupie. Y bueno, le escribí, le dije, oye, hermana, mi nombre es Tanto, soy de Chile, soy de un disco nuevo. Y tuve la suerte, va, hinchalá, que no sé, que esta loca cachaba mi trabajo, conocía Chile, conocía el trabajo de Víctor Jara, muchas cosas relacionadas con Chile. Entonces, después como que los mails fluyeron hacia otro lugar también, como más de confidencia, más de fraternidad. Y queríamos hacer un tema sobre el orgullo de ser sudaca o sudamericano o sudafricano o africano, sobre el tema Somosur y sobre la importancia de estados de resistencia que se repiten en nuestros países. Y nada, después vino a Chile y ya pasó de ser colega a ser hermana y ahora es hermana de vida. O sea, realmente creo que Yadia, aparte de ser una de las mejores raperas que conoce en el mundo, en una tremenda persona con una cantidad y una capacidad de reflexión y de crítica y de reflexión crítica que a mí me ha enseñado muchísimo. Y de conocer y acerca de mamá, incluso al pueblo palestino, que ya tenía cierta cercanía o afinidad o inquietud, pero siento que es una colaboración en que se van a generar muchas cosas, desde ir a viajar allá, hacer una gira allá, tratar de ver a través de la música y también poder ser, apoyar lo que está sucediendo. El video Somosur es un video que, claro, era una idea loca porque como que cada vez más me gusta dirigir video, pero soy un desastre de directora, como que no... Solamente trabajo muy, muy a la parte de Panas Mío con Aldo Guerrero y acá en este caso trajo el D-Plus del colectivo Mochila de Los Ángeles, que de loco viajó de Los Ángeles con su cámara porque amigo mío y de Chavia y que le encantó la colaboración y le encantó el tema. Entonces había una cosa fotográfica que le interesaba mucho y por otra parte a mí lo que me interesaba era energía, energía, energía. Entonces lo que se hizo fue llamar a la parte de la Federación Palestina en Chile y también llamar a colectivos de Tinku chileno que son bien focalizados respecto a las marchas y a las protestas con un lenguaje mucho más político también. Y nada, era tremenda rumba. Sí, fue como estar así en la calle, filmar y también bien anárquico la manera en que se filmó. O sea, no es que ya, esto es o no había nunca hubo un storyboard. O sea, fue cámara, acción y vamos cachando lo que está pasando. Claro, exactamente. Y de eso me quedé bien contenta. Era lo que yo quería en el fondo. Quería colores, quería arriba el balón. Quería que tuviera un poco esquizofrenia, incluso como efectos de video ochentero, así como sin lugar a duda. Y lo que quería la Shadia también era muy importante lo que quería ella y lo que queríamos transmitir. Porque mucha gente no entiende árabe y lo árabe no entiende lo que yo canto. O sea, era importante que las imágenes también puedan en el fondo traducir la energía y el contenido de la canción sin quizá entender las letras también. Todos los callados, todos, todos los omitidos, todos, todos los invisibles, todos, 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 todos los callados, todos los omitidos, todos, todos los invisibles, todos. ¡Gracias! 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 Soy un cantautor chileno y vengo a presentar mi último disco que se llama El Hambre. Bueno, yo partí cantando muy chico, cuando tenía cinco años, mi papá quería que me convirtiera en Luis Miguel. Luis Miguel, sí, sí, aquí sí, es cierto. Y no le resultó, absolutamente. Sería todo muy distinto, sería muy millonario en este momento. No lo soy. Pero él siempre quiso que yo cantara. Entonces me llevaba a programas de televisión y después a los 11 años empecé a estudiar canto en una academia. Entonces estudié canto como cinco años, seis años. Después estudié canto en la universidad también. O sea, estudié música y me gradué de eso. Y en verdad siempre he estado haciendo canciones como de los 14 años. Hice muchas bandas que nunca me resultaban porque yo soy muy mandón. Como que me encanta que las cosas sean a mi manera un poco, como ser el jefe. Y entonces decidí hacer este proyecto que se llama Me llamo Sebastián, que ya no se puede disolver nunca más porque soy yo. Entonces tendría que morir para que se disolviera. Bueno, el primero yo lo grabé en mi casa, como en un computador con un amigo. Y fue una difusión de redes sociales, pero yo tampoco era nada conocido. Entonces fue a un nivel muy chico. Ya el segundo lo grabé en un estudio, pero se me ocurrió hacer algo súper artístico. Entonces el segundo es solamente un disco entero de piano y un trío de cuerda. Entonces grabamos todo un poco en vivo. Y ese fue el disco, que también a mí me gusta mucho, pero era otra cosa. Y este tercer disco como que estuvo mucho más enfocado para entrar en radio en Santiago. Como que ya era ese momento. Y un día en la micro de casualidad se me caiga el celular. Y que al darme cuenta, justo en mi espalda, esté el chico más lindo que me lo devuelva. Yo creo que una de las cosas que más me muevo para hacer música tiene que ver con la política. Como hablar sobre todo de los derechos de los gays en Santiago. Como que estamos muy atrasados en eso. Entonces siento que yo tengo como este deber político de hablar sobre eso y en el video también se expone ahí ese mismo tema. Entonces como que siempre cuando, bueno, como la gente que me hace videos siempre son como medios amigos míos. Como que trato de dejarlo a ellos que hagan lo que necesiten y lo que, como ellos leen mi canción. Porque yo no sé de video, yo sé de música. Considera que los miedos son los mismos para todos. Pero cada uno debe escoger si quieres. Yo te acompaño para ver que te... Bueno, hace un tiempo antes de cuando empecé a planificar este viaje, se me ocurrió empezar a hacer canciones en inglés. Pero, eh, todavía es demasiado ajeno para mí. Hablo inglés, pero Spanish-English, absolutamente. Entonces como que siento que estando acá y viendo como la gente en el metro, conociendo a gente acá. Como que ya tengo muchas más ideas de cómo hacer canciones que sí tengan que ver con... Que no sean solo porque quieren ser en inglés, sino que realmente nacen en inglés porque son de acá. Yo creo que todas mis canciones se tratan de experiencias que he tenido, de historias que me han pasado. Entonces, obvio que esto va a ser algo importante en mi próximo disco. Como lo que he estado viendo acá, la gente que he conocido. En agosto vuelvo a México. Voy a estar todo este mes acá, disfrutando de las bondades de Nueva York o de Estados Unidos. Y tengo que volver a México a hacer un tour durante dos meses. Y en septiembre vuelvo, va, octubre. En octubre vuelvo a Santiago y ahí estoy ya empezando a grabar maquetas para el próximo disco y ver qué hay que hacer ahí. Música Haciendo música serían, no sé, unos 15 años yo creo ya. Tengo de discos, tengo muchas manos, ni los puedo contar. He tenido proyectos con diferentes grupos, pero ahorita lo que estamos promoviendo es el disco que acaba de salir, bueno, salió en agosto, se llama Brown is Beautiful, es el último disco. Este nuevo disco es muy interesante porque intentamos no solamente hacer hip hop, pero al igual meter música de lo nuevo que está saliendo dentro de los géneros de hip hop, porque ya hay géneros dentro del hip hop, como trap electrónica o hip hop electrónico, pero al igual instrumentos de Latinoamérica. No solamente agarrar un zampo y ponerlo en una canción de hip hop, sino que construirlo desde el inicio. Entonces trabajé mucho con músicos que tocan esos instrumentos tradicionales y al igual yo mismo tocando algunos instrumentos. Y bueno, es una mezcla de música que celebra nuestro Latinoamérica y al igual le da el impulso urbano con esto del hip hop. El proceso es algo muy bonito para mí, y esa palabra la digo con toda la intención, porque en Los Ángeles tenemos una comunidad de artistas grandes, en el este de Los Ángeles en particular, y a todos esos artistas y músicos, ya sea la Santa Cecilia, las cafeteras, Chicano Batman, La Chamba, Bullepongo, Osomatli, Quetzal, o sea, un grupo, o sea, una mezcla de músicos grande, que al fin del cuento venimos siendo amigos, conocidos, y nos vemos en los shows, ellos van a los shows míos, yo voy a los de ellos, o sea, es una cosa bonita. Fue a ellos a los que convoqué para que me ayudaran con el disco, en particular a un compañero que se llama Eduardo Arenas, que es parte del grupo Chicano Batman. Entre él y yo producimos la música, invitamos a otros grupos de Texas que hacen trap music, los compañeros de Royal Highness. Fue un proceso muy largo, dos años casi, año y medio, dos años, para hacer este álbum, por lo mismo, porque estábamos buscando un sonido muy particular. Hacíamos algo, lo escuchamos, y eso se escucha como aquello, entonces vamos a borrarlo y empezar de nuevo. Y frustrante a la vez, pero a la misma vez, la intención es darle al pueblo algo muy único. Entonces, fue largo, fue extremamente difícil, pero al fin del cuento el resultado para nosotros es ejemplar de todo ese esfuerzo. Mira, yo creo que nosotros como artistas tenemos una plataforma que es sumamente importante. Ahora los jóvenes o la gente en general está viendo a los artistas como para encontrar algo. Creo que siempre ha sido así, pero antes teníamos a los César Chávez, a los Dolores Huerta, ¿no? Bueno, en Latinoamérica siempre hemos tenido los artistas como esas personas que representan algo más que ellos en la música. Creo que teniendo eso en la mente, tenemos una responsabilidad. Y yo no soy un vocero de nada, no soy vocero de ningún movimiento, mucho menos. Solamente soy una persona que da una perspectiva de una comunidad en la que yo participo. Y con eso para nosotros como artistas, la onda aquí es hablar de la realidad, hablar del mundo. ¿Y qué es el mundo ahorita? ¿Qué es lo que vemos afuera? Vemos cosas bonitas y suaves y todo, el baile y todo esto. Pero también vemos circunstancias en las comunidades que son difíciles. Y la migración siendo una de ellas. No podemos escapar de ese tema. Y persona o artista que no está hablando de eso, es simplemente porque no está viendo, no está viendo los ojos o básicamente está intentando, forzándose a no hacer algo que debería ser normal, que es hablar de esas cosas. Y no es ninguna, es not a shot a ningún artista, pero a la misma vez somos representantes de comunidades también y sí tenemos esa responsabilidad, como lo tuvo Mercedes Sosa, como lo tiene Silvio Rodríguez o lo tuvo Víctor Jara. Creo que esta generación, Manu, es una generación visual. Creo que ellos tienen que ver lo que están escuchando. También nosotros, a mí me gusta ir a ver movies y documentarlos, o sea, siempre. Y creo que lo que la gente ve de ti tiene que ser representante de lo que tú eres. Y lo que tú eres, eres tu música. Obviamente agarramos muchas influencias de nuestra misma cultura y traición, la cuestión indígena, al igual la cuestión urbana. O sea, estamos intentando tomar un paso para adelante, aunque no haya camino. Entonces lo que nos queremos hacer es abrir camino, no seguir camino, sino que abrir un camino nuestro. De lo de nosotros no hay todavía, no existe todavía. Esta mezcla de música de esta manera, apenitas ahorita la estamos inventando, aunque hemos estado haciendo esto por muchos años. La gente llega a los shows y está bonito, pero a la conciencia de la población general casi no está visible. Entonces la música es una forma y los visuales es la otra. A caminar, a caminar, a caminar. A caminar, a caminar, a caminar. A caminar, a caminar, a caminar. Vengo directamente desde Puebla, México y el género que yo le vengo manejando viene siendo el hip hop, hip hop, funk, soul, R&B, cumbia, reggae y de todo le manejamos que tenga sabor latino y boom bap. Mira yo en México a la edad de los 15 años empecé haciendo reggae, un poco de reggae con banda en vivo y después por ahí de los 19 ya entrando a la universidad y un poco más madura empecé a hacer hip hop, hip hop en real, ¿no? Con un grupo y luego ya como por solitario, pero me inicio desde muy, muy chavita en la cultura, digamos, alternativa de la ciudad de Puebla, ¿no? Adiós. 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 Claro que ha sido un lugar, o sea, es totalmente distinto, pues, porque es volver a empezar, ¿no? En México yo ya tengo una carrera, yo ya tengo medios que se interesan por mí, personas que me siguen, pero claro que siento que para alcanzar algo más grande tienes que apostar, pues. Claro que siempre es difícil estar en calles que no conoces, ¿no? Pero aún así, pues, súper positivos trabajando y como mandando muchas vibras a la gente, que buena onda para que se vengan, ¿no? Para que vengan con nosotros. Tiene en el disco un sonido diferente, pues, porque el disco anterior tenía mucho funk y mucho, mucho hip-hop, entonces ahora quiero mezclar más reggae, más cumbia, quiero también mezclar un poco más de rap, más crudo, ¿no? Porque también se me toma como una rapera como muy niña, pues, ¿no? Y está bien, pues, pero quiero ser un poco más cruda en las letras, porque, pues, la vida no solamente es rosa, también es cruda, pues, ¿no? Y no solo hablo de calles, ni pistolas, ni nada de eso, los problemas reales que enfrenta creo que un adulto, ¿no? Por ahí va. A ver, el arco de ser filósofa a ser rapera, creo que no tiene mucha, mucha, digamos, disparidad, ¿no? Pareciera que es un abismo, ¿no? Entre la academia y la música, pero al final creo que es lenguaje, pues, ¿no? Lenguaje y abstracción. La filosofía lo que hace un filósofo real es ver la realidad, abstraerla y escribir sobre ella, ¿no? Y el rapero hace lo mismo. Y el rapero hace lo mismo. Seguimos bien. Bien. Peemer a saber. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero Están representados en Nueva York ¡Contáctenos! www.cuna.tv Diagonal, Nueva York ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!